En principio se trata de tres proyectos que se hacen, le hacemos la propuesta a la Dirección General del Agua, estamos en conversaciones con ellos para que la financiación sea de la comunidad autónoma, todo apunta a que así será, y bueno, pues son básicamente obras que mejoran la infraestructura en materia de saneamiento y depuración en Cartagena, una vez más, porque hay que recordar que en estos últimos años se ha hecho una inversión importantísima de muchos millones de euros y esto vendría a mejorar tanto la zona de la Aljorra como los vertidos de pluviales que vienen desde el Cabezo de Aza, bueno, pues en definitiva suponen una serie de mejoras que esperemos que el año que viene se puedan iniciar. Pues vamos a ver, la obra de la Aljorra recoge una serie de aguas para llevarlas precisamente a aquella depuradora, las obras del Cabezo de Aza recogen las aguas que ahora vienen por el paseo Alfonso XII hacia el puerto, con lo cual mejoraríamos ese vertido porque ya no llegaría, llegaría la depuradora, y como digo, pues en definitiva suponen una mejora, una más en materia de saneamiento y depuración. No te puedo perfilar ahora mismo las cantidades porque, como digo, pues se trata de poner a disposición el terreno, de facilitar todo aquello que haga que el proyecto se pueda llevar a cabo. En el caso del Cabezo de Aza, son aguas de lluvia que ahora actualmente llegan por la Rambla de Londón al puerto, entonces pues quitaríamos ese impacto. La Aljorra era una ebar y la otra obra era un... bueno, actualmente llegan a una fosa séptica, podríamos decir, lo que se trata es de comunicar esa mediante una impulsión, bueno, y mantener esa fosa séptica como tanque de tormentas, con lo cual pues de un pequeño tanque de tormentas conseguiríamos un doble beneficio. Gracias. 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 Gracias.